Toma uno de un duro tema, realidad del terrorismo mediático, ya no queremos más capitalismo. Canción o regido doble, mi menor. Canción o regido doble, mi menor. Como si fuera el gobón bendito, ni siquiera el Papa, que es argentino, se traga el verso del capitalismo, y mucho menos neoliberalismo. Sin duda alguna que hay que estar alerta, y despertar ya pronto las conciencias, porque si no lo hacemos ahora mismo, nos traga rápido el capitalismo. Si no lo hacemos juntos decididos, nos devorará hasta los domingos, sufriendo todo el pueblo por lo mismo, capitalismo, neoliberalismo. Quieren dormirla la población, para que sufra luego la nación, así por radio y por televisión, nos venden siempre un mañana mejor. La dictadura desinformática, basura mediática de ayer y hoy, de pensamiento único y rastrero, corrupto hasta los huesos mentirosos son. Son los patriotas del antipatria, los paladines del viejo sistema, aquel que excluye y nos envenena, con su miseria y contaminación. Si lo defienden contra viento y marea, es porque les perdona de ir tras la reja, porque las leyes son para los ricos, como un bocadillo que escupe Dios. Y qué importa si los medios nos quieren meter su miedo, para que todos pensemos, no se puede ni se debe, jamás nunca alzarse en vuelo. Y qué importa si los medios nos quieren meter su miedo, para que todos pensemos, no se puede ni se debe, jamás nunca alzarse en vuelo. Y qué importa si los medios nos quieren meter su miedo, alzarse en vuelo, alzarse en vuelo. Con ese miedo trafica su silencio y su mentira, vendiendo inseguridades, comprando seguridades de alto precio noche y día. Por eso yo no le creo a los medios, que son un frustrado partido al medio, aunque nos quieran, aunque nos quieran ya sacar del medio, para evitar, para evitar que construyamos lo nuevo. No lograrán jamás que no luchemos, que no pensemos, que no soñemos, en refundar la patria compañeros, y refutar ya pronto aquellos medios. Luchamos, luchamos por la democracia participativa, siempre popular, lejos, muy lejos de la demagogia, que crea paraísos de cristal. Con nuestro firme posicionamiento, y con fundamento lejos llegaremos, por una nueva y verdadera democracia, que gana el pueblo y pierde en ellos. Que nos importa si los gobiernos, ya nos prometen todo un mundo nuevo, si lo que realmente es yo, si lo que realmente buscan, es comprar un voto ciego. Malos de abajo, ya lo sabemos, por eso avanzamos juntos, por este sueño. Estando unidos compañeros, los de arriba tiemblan, los de abajo celebran, porque los medios masivos, porque los medios masivos, hoy son puro hedonismo, desinformación, cinismo, y un descarado fascismo, descarado fascismo. Son groseros, terroristas, y eso ya salta a la vista, por un voto más a ese, por un punto más de rating, destruyen mente y familia. Por eso todo no da lo mismo, militancia o servilismo, conveniencia o posibilismo, porque todo no es lo mismo, nunca es lo mismo. Si sonríen los de arriba, y sufrimos los de abajo, seguro y más que obvio, que nos fuimos al carajo, que nos fuimos al carajo. Si te atacan los de abajo, si te atacan los de arriba, y te aplauden los de abajo, aunque haya contradicciones, seguiremos adelante, pues vamos por buen camino. Todo no, todo no, todo no nos da lo mismo, todo no nos da lo mismo, militancia o servilismo, conveniencia o posibilismo, porque todo no es lo mismo. Si sonríen los de arriba, y sufrimos los de abajo, seguro y más que obvio, que nos fuimos al carajo. Si te atacan los de arriba, y te aplauden los de abajo, aunque haya contradicciones, seguiremos adelante. Si la prensa conscientemente, sistemáticamente, olvida, niega, miente, miente y miente, negando su complicidad de siempre, con la dictadura más indecente. Y olvida, oh, qué casualidad, la realidad de ayer y hoy, calla y engaña y aprieta los dientes, porque nuestro pueblo, nunca más la increpe. Quieren que olvide, quieren que se calle, pero el pueblo, nunca, jamás olvido, ni olvidará. Yo pienso, deberían estar presos, por ser cómplices de los secuestros, por haberlos apoyado, y luego, haber silenciado. Y yo no digo, a justiciarlos, como en tiempos de Güemes o de Belgrano, por ser traidores a su pueblo, solo pido juicio y castigo. Ay, ay, hermano, ya lo dijo el general San Martín, y nunca debemos olvidarlo, por eso es que quiero recordarlo. Aunque sea solo cantando, seamos libres, lo demás no importa, no importa nada, mis camaradas. Seamos libres de adentro y hacia afuera, seamos libres, hermanos, como sea. Del poder son los sicarios, piratas de guantes blancos, que mienten y manipulan, que esconden y disimulan, su inmensa voracidad. Porque todas sus mentiras debemos contrarrestar, con el poder popular, con la información social. Con el poder popular, con el poder popular, con el poder popular, con la información delante, con el poder popular. Versión número uno de este tema.